Muy buenas fellow ones de la galaxia, yo soy Icarus y esto es Hello Dead. Hoy os traigo un vídeo distinto y os voy a hablar de las noticias que ha transcurrido de Star Wars a lo largo de la semana. Es un nuevo tipo de vídeo así que si os gusta pues dejar un like, un comentario y todo eso que suelo decir, ¿vale? Pero ahora vamos a hablar de lo más importante. De las tres noticias que ha habido a lo largo de esta semana que han sido un poco relevantes. Voy a empezar por lo que a mí me ha parecido la más importante. Y es que Star Wars The Old Republic, el MMO desarrollado por BioWare desde 2011, han decidido Electronic Arts por alguna razón que dejaran de lado este proyecto, el último resquicio que nos quedaba de Star Wars Leyendas, para centrarse sobre todo en Mass Effect 5 y Dragon Age 4. Como sabréis, BioWare ha desarrollado estos dos pedazos de videojuegos durante muchos años y la verdad es que no está mal que centren sus esfuerzos en intentar acabarlos y darles un poco de vida. Por otro lado, ¿nos van a dejar sin soporte en The Old Republic? No. Electronic Arts ha dejado en manos de Broadsword Online, otra compañía, todo el desarrollo nuevo del juego The Old Republic. Por lo tanto, seguirá teniendo soporte, pero no sabemos qué tal será. De todas formas, lo importante es que BioWare dejó cerrado todo lo que viene siendo la historia de Valkorion, de todos los Sith que nos gustan como Revan, y por lo menos han dejado todos esos hilos bien atados. Esperamos que esta nueva empresa siga sacando contenido sin machacar el que ya teníamos. Como bien os digo, es el último resquicio que queda de Star Wars Leyendas a día de hoy. Por otro lado, es que ya tenemos fecha de estreno de Ahsoka Tano, 23 de agosto, es cuando se va a estrenar esta serie, y podremos ver si se cargan Star Wars entero con el tema de el mundo entre mundos, o Disney ha decidido tener un poco de cabeza y no hacer lo mismo que Marvel y el multiverso. ¿Por qué digo esto? Porque aunque a mucha gente les molaría ver mucho un mundo entre mundos donde todos los universos paralelos convergen en uno, creo que sería una gran cargada. Creo que la magia de leyendas es que era el pasado y permanezca estando ahí, paralelo, y que no se mezcle con el nuevo canon. O es que alguien quiere ver a Rey enfrentarse al Luke Skywalker de Dark Empire, o Revan mezclándose con alguien... Nah, nadie quiere eso. Así que tendremos que esperar hasta el 23 de agosto para saber si esto va a ser verdad o no. Y sobre todo, ver qué tal va la serie de Ahsoka, porque en general no sabemos de qué va a tratar, no hay mucha información, y a ver cómo hacen para ligar todo esto con las nuevas películas. Y la tercera es que Mark Hamill, actor de Luke Skywalker en la trilogía original, ha decidido no volver a interpretar nunca más a Luke Skywalker. Por un lado lo entiendo, porque su personaje está muerto, y después de lo que hicieron en los últimos Jedi, no me extraña que no quiera volver a interpretarlo. Y por otro lado ha decidido que si Luke Skywalker va a regresar más joven, lo lógico es que cojan a otro actor más joven, acorde, y que delegue ese papel a esa persona. En muchos directos me habréis oído decir que creo que el actor fundamental, o el mejor actor para representar a Luke Skywalker de joven, sería el soldado de invierno. No sé si creo que el actor se llama Sebastián o algo, no me acuerdo. Pero desde luego ese es el Luke Skywalker joven que yo creo que todos queremos ver, porque es que son creados. De todas maneras, ¿esto es definitivo? Pues no lo sabremos. Quizás Luke Skywalker vuelva en forma de fantasma, de cameo, porque a día de hoy todos los que son Jedi y no son Jedi vuelven en las películas... ...como fantasmas. Así que lo más probable es que todavía le veamos en una Comic Con firmando autógrafos, etc. Y posiblemente volviendo como Luke Skywalker viejo, aunque no sean nuevas películas o quizás sean cameos a lo estar. Bien, pues estas son las tres noticias más relevantes de esta semana, espero que os haya gustado y que no os haya aburrido. Si os ha gustado este tipo de vídeos, ya sabéis que me podéis dejar apoyo, o si preferís que este tipo de noticias los comentemos en directos, también dejadmelo en los comentarios. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.